Música Bueno amigos los saluda el inquisidor Les traigo un nuevo tutorial de como crear un menú interactivo para YouTube Como el que yo tengo en mi canal en la página principal Como video principal perdón en mi canal Bueno perdón por no traerles tutos más seguido pero he estado ocupado Bueno lo primero que tienen que hacer es abrir su Photoshop Ya sea CC3, CC4, CC5 En fin y a cabo es lo mismo Una vez abierto Dará en el archivo, nuevo Y creemos un archivo de mil De mil veinticuatro por setecientos sesenta y ocho Anchura mil veinticuatro, altura setecientos sesenta y ocho Muy bien le dan ok Recuerden que nuestro fondo debe de ser blanco Al momento de crear un nuevo archivo aquí te da las opciones Fondo, blanco, transparente o tu seleccionas tu color Por el momento usaremos el fondo blanco Muy bien Una vez creado su archivo Deben de tener su logo De que por ejemplo Su logo de que se trata su menú Por ejemplo el mío es de Photoshop Tutoriales en Photoshop Así que pongo el logo de Photoshop Ustedes por ejemplo Utilizan Dreamweaver Tutoriales de Dreamweaver Ponen el de Dreamweaver O para otras cosas Por ejemplo Un menú interactivo de historia Ponen aquí La foto de Julio César O lo que sea Una vez creado eso Muy bien Ya debemos saber Cuantos videos pondremos como principal Muy bien Por ejemplo Yo si pondremos cuatro Un, dos, tres, cuatro Lo dividiremos en cuatro partes Ponemos seis Lo dividiremos arriba tres Abajo tres Así sucesivamente Yo les enseñaré solo poniendo tres Con nuestra herramienta de reglas Si no lo tenemos Presionamos Control R Así ya saldrá La herramienta de reglas Muy bien Usamos las reglas para dividir primero De lado a lado Nuestro documento Muy bien Esto marcará Y Aquí en medio Claro Aquí le podemos cambiar a pixeles Por ejemplo La mitad de 760 Ya la ponemos La mitad de 1024 Ya la ponemos Muy bien Ahora Que vamos a hacer Crearemos otra capa Y Con nuestra herramienta De Rectángulo redondeado Seleccionaremos Seleccionaremos Esta Perdone Trazados Y Más o menos Le daremos Que esté bien Le calcularemos Más o menos Claro Si ustedes quieren Utilizar su herramienta Regla La pueden hacer Más o menos Le bajan aquí Unos Que serán Unos 10 píxeles Más o menos Con nuestra herramienta Regla Ayuda mucho Igual aquí Y Y así Suba Sucesivamente Van utilizando La herramienta Regla Más o menos Y listo Muy bien Eso Ya Una vez creado Eso Seleccionaremos Seleccionaremos Nuestra herramienta De selección De trazado Pero antes Seleccionaremos Color Color principal De color negro Y aquí Herramienta Lápiz A un pincel A un píxel Muy bien Volvemos a seleccionar Nuestra herramienta De selección De trazado Le haremos Contornear Trazado Y seleccionaremos Lápiz Muy bien Una vez hecho Eso Eliminamos Esta Suprimir Y Igual Con nuestra Herramienta Regla Hacia abajo Para Hacer Las Selecciones Muy bien Ahora Duplicamos La que hemos creado Presionando Control J Solo con Las teclas Del mouse Del teclado Perdón Vamos Bajándola Ok Hasta que quede Ahí Una vez hecho Eso Volvemos A hacer Eliminu Tomamos Una regla Y la posicionamos Más o menos En el tamaño Deseado Seleccionamos Las dos capas Presionamos Control J Y ahora Solo la movemos Hacia La derecha Muy bien Ahora ya está Dividido Nuestro Nuestro Menú En cuatro Partes Esto que nos sirve Para que nos sirve Para que Este Cortorno Para que al momento De subirlo a YouTube Con la herramienta Que ha puesto La de Crear etiquetas Podamos Modificarla Más o menos Al tamaño Deseado De Nuestro documento Por eso nos sirven Estas Estas divisiones Muy bien Quitamos Ya nuestras herramientas Regla Solo las regresamos A la De aquí Para que se vea No la de en medio No las de en medio Sino las que usamos Para hacer la división Desde en medio No Como ven Ya está Muy bien Una vez hecho Eso Seleccionaremos Nuestro logo Y lo Traspasaremos Al Menú Interactivo Muy bien Por ejemplo El mío es un logo Grande Necesita hacer un logo Grande No pequeño Porque el tamaño Del documento Es en HD Para que sea HD Muy bien Si nuestro logro Es tan grande Como este Igual van a ser Los mismos pasos Transformación libre Presionando Alt Y Shift Transformamos El logo Más o menos Del tamaño deseado Y lo posicionamos Más o menos Aquí Con nuestra herramienta Regla Bajamos Otra Y después del lado Otra Para que nos queden Exactamente Iguales La posición Muy bien Le damos Aceptar En la flechita Enter o click Y ya nos ha Puesto nuestro logo Muy bien Lo siguiente será Duplicarlo en cada uno De estos cuadros Pondré pausa en el video Y después les enseñaré A hacer un logo Muy bien Otro logo Como ven Ya nos ha quedado Así les debe De quedar a ustedes Dependiendo de Cuantos videos Quieran poner Como principal Muy bien Ahora Para hacer El botón Para que aparezca Aquí como si fuera Un play Creeremos Uno nuevo Archivo nuevo Aquí creamos Un documento De Doscientos Por doscientos Ok Perdón Es un archivo Nuevo De doscientos Por doscientos Pero transparente Muy bien Una vez Creado eso Seleccionaremos Nuestra herramienta De elipse Aquí dándole click En reñedar Píxeles Color negro Como frontal Pero para darle Un poco De estilo Seleccionaremos Un gris Oscuro Si quieren seleccionar El mío Es 4B 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 Muy bien Ahora Igual lo dividiremos Con nuestra herramienta Regla A la mitad Para hacer Un círculo Perfecto Muy bien Presionando Add y Shift En medio De nuestras reglas Creamos El círculo Como ven Ya nos ha Rellenado Dos Píxeles Creamos Una nueva capa Ahora Con nuestra herramienta De forma personalizada Seleccionamos Algo Por ejemplo Si ven que no tienen Todas sus formas Vamos a Ponerle aquí En todas Le ponemos Ok Y ya nos ha aparecido Seleccionamos Esta flecha Ahora Seleccionamos El color Blanco Más o menos Así Que es B3 AF AF Muy bien Le damos ok Igual Nos posicionamos En medio Y presionando Alt Creamos Nuestro Botón De play Solamente Colón 2 3 1 2 3 N CAME 3 1 2 3